La palabra de hoy es la palabra que es viva y eficaz. Veamos algún principio. En Juan 1.1 nos dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí verbo debe interpretarse como palabra. En el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notamos que las santas escrituras muestran a Jesús como la palabra de Dios. Jesús es la palabra. En Hebreos 4.12 nos dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que debemos entender es que existen dos palabras para traducir palabra en la Biblia. La primera es logos. Esto nos indica la expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. La segunda es rema, que suele referirse a algo dicho, hablado, o la palabra revelada de Dios. Un ejemplo de esto, de esta relación que existe entre logo y rema, podemos verlo en Mateos 4.4. Jesús es el que habla. Escrito está, ahí tenemos logo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ahí tenemos rema, que sale de la boca de Dios. Este versículo ilustra el vínculo inseparable entre logos y rema. Siempre, siempre operan juntos. Es importante que conozcamos las escrituras, es decir, el logos, a fin de juzgar si la palabra, rema, que recibimos, en realidad viene de parte del Señor o de algún otro espíritu. El Espíritu Santo, rema, y la Santa Biblia, logos, siempre concuerdan. Siempre concuerdan. Cuando podemos entender esta relación, hay muchas cosas que se amplían y su significado se abre entre nosotros. Por ejemplo, Romanos 10, 8 y 9, cuando nos dice, más, ¿qué dice cerca de ti la palabra? Ahí tenemos rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando Pablo dice, cerca de ti está la palabra, no habla de la palabra escrita, sino que está hablando de la palabra revelada. Y es una palabra revelada por Dios. Y Dios revela palabra a nuestros corazones. Esta es la palabra dicha. Llegando a este punto, podemos ver un poco más claro los siguientes conceptos referidos a la palabra. Es viva y eficaz. Siempre nos va a mostrar cosas nuevas. Para esto tiene que haber entrega, entrega total. En cuerpo, alma y espíritu. Más cortante que espada de dos filos. Nos toca cuando entra en nosotros y nos toca cuando sale de nuestra boca. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son inseparables. Solo la palabra de Dios puede partir esta unión. Penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. O sea, nos está diciendo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cierren los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí podemos ver que alguien nos puede decir algo y lo puede hacer desde las intenciones, los pensamientos, incluso desde el discernimiento humano. Y puede tener buenas o malas intenciones. Es aquí cuando el discernimiento divino puede mostrarnos las verdaderas intenciones del corazón. ¿Sabés por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos decir, ¿cómo hacemos para esperar del Señor recibir esa palabra revelada? Es decir, rema. Bien. Mira estos principios. Con el corazón dispuesto a ser ministrados por él. Debemos pedir para que se haga su voluntad en todo. Debemos tener cuidado porque Satanás se puede entrometer entre nosotros y el Señor. Y ahí es donde debemos ser pacientes. Los deseos de Satanás, también los de nuestra carne, se van a ir debilitando. Los deseos del Espíritu Santo se harán más y más fuerte cada vez. Debemos confrontar nuestro deseo con la santa palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor una señal. Si el deseo es de Él, Él se encargará de darnos una señal. Debemos pedir en oración, lo cual nos dará certeza sobre el momento de Dios, el momento adecuado. Mi tiempo y el tuyo, en la mayoría de los casos, difiere con los tiempos de Él. Cuando sentimos paz en el corazón, tendremos la certeza que es el tiempo del Señor. Mirá lo que dice 2 Corintios 3.2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ojo, estas cartas no fueron escritas con tinta, fueron escritas con sangre. Cuando se encarna la palabra de Dios en nosotros, somos como cartas escritas para ser leídas por todos los hombres. Que esas cartas sean leídas por todos los hombres. Es lo que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias.